Hola, mi nombre es Miguel Jiménez Enríquez y en esta práctica vamos a explicar el uso del módulo PWM y el módulo de la Word para que mediante estas dos interfaces o bueno de estos dos módulos podamos hacer el control de un servomotor que posteriormente se será la demostración para esta práctica haremos uso de la Word número 4, por ende podemos haber utilizado la Word número 0 pero para fines prácticos se hizo la configuración de otra Word que en este caso va a ser la Word número 4 cabe resaltar que no es la única Word que podemos utilizar, son 8 Wards pero una está ocupada por la tarjeta entonces solo tenemos disponibles Word de la 1 a la 7 y en esta práctica se hace uso de la Word número 4 para fines prácticos solamente será la definición de todas las líneas que hicieron uso de la Word bueno, para que podamos empezar habría que resaltar que nuestro código hace o toma las configuraciones que se brindan directamente desde el software, desde otro de los software de TIBA, del Launchpad que en este caso es el PicMux el cual nos brinda la dirección, la configuración de los puertos de transmisión y recepción de la Word que queramos utilizar bueno, en este caso vamos a hacer, bueno vamos a colocar la serie del controlador que en este caso sería la 123X que la tarjeta del Launchpad del Stellaris utiliza, es el TM4C 123G con su controlador 123G 123G y vamos en la interfaz, aquí podemos notar que podemos hacer uso de cualquiera de las Wards en este caso va a ser la número 4 cuando nosotros seleccionamos la número 4 y despalomeamos esta opción que dice la llamada de las funciones ROM al despalomear nos brinda en el software nos puede brindar todas las configuraciones disponibles para todas las Wards en este caso es de la Ward número 4 nos va a brindar tanto que puerto puedo utilizar para que pueda yo hacer uso de mis pines de recepción en transmisión la habilitación de esa Wards y todo lo referente a las configuraciones necesarias para que podamos arrancar el software el programa, perdón bueno esas configuraciones las tenemos acá entonces desde el PicMux nos brindó las configuraciones de la Ward 4 y en esta línea de la línea 155 indicamos la habilitación de ese periférico que en este caso es la Ward número 4 para la línea 156 hacemos uso del periférico o del puerto número C el cual nos va a servir para que sea nuestra base de transmisión y recepción de datos una vez ya habilitado la Ward número 4 para la línea 158 y nos encontramos con dos líneas muy interesantes que es la línea 158 y 159 la cual indica la recepción y la transmisión de datos desde el puerto C en los pines 4 y 5 esto quiere decir que desde estas dos líneas con la indicación de estos dos pines desde ahí podemos hacer la conexión de nuestro módulo Bluetooth para que desde ahí podamos nosotros recibir y enviar datos una vez ya conectados al módulo Bluetooth bueno y aquí indicamos que va a ser cualquiera de los dos pines dependiendo la conexión que sea transmisión o recepción bueno aquí habilitamos todos los periféricos en este caso va a ser tanto no sé ahorita hacemos la configuración de la Ward 4 y posteriormente no sé podamos utilizar timers y todo bueno aquí es la habilitación de todos los periféricos de manera general cabe resaltar que para esta práctica ya debemos ya teníamos también previsto que vamos a utilizar la Ward número 4 para eso sí habilita esta Ward y en este momento como se acaba de indicar haremos uso de la Ward número 4 de igual manera habilitamos esa Ward acá termina toda la configuración de las Wards que vayamos a utilizar para la Ward número 0 se prevé se prevé que esta configuración o esa Ward el uso de esa Ward nada más iba a ser el incendio apagado de LEDs para esta práctica no se no se llegara a eso y hacemos uso de la Ward número 4 que es donde realmente se espera se haga el control del servomotor una vez ya teniendo estas configuraciones que están dentro del programa principal vamos a dirigirnos a la función donde realmente se espera el uso de esta Ward el uso de esta Ward es dentro de esta función que se llama Ward 4 inHandler ¿por qué Ward 4 inHandler? bueno el nombre nosotros se lo damos por defecto es el nombre que nosotros decíamos pero este nombre es muy importante porque posteriormente dentro de este archivo encontraremos toda la esa misma configuración con ese nombre para que podamos habilitarlo sin más vamos a pasar a esa parte si podemos notar esta es la Ward 4 inHandler el nombre de la función que va a hacer uso de la Ward número 4 y si nos vamos al archivo aquí está esta es la línea donde nosotros estamos indicando que vamos a hacer uso de esa del nombre de esa de esa función que hace uso de la Ward número 4 y no es nada más que el nombre del vector de interrupciones que una vez que nosotros podamos enviar datos y logre entrar a esta función el vector de interrupciones hace uso de esa de esa Ward entonces aquí indicamos el nombre de la función que es Ward 4 inHandler que va a ser el mismo nombre de la interrupción y cuando nosotros estemos ejecutando nuestro programa en la línea 148 hace uso de ese vector de interrupción con ese nombre entonces para que nosotros podamos ir ejecutando nuestro programa con n cantidad de Wards pero realmente tenemos que indicar el nombre de la función que hace uso de esa interrupción y la habilitación de ese vector de interrupción sin esta configuración el programa no cargaría y marcaría un error bueno una vez ya teniendo claro esto dentro de la función de Ward en Handler tenemos datos muy interesantes por ejemplo lo que es la variable UI32Status que tiene un dato de UIN32-T esto quiere decir que esta va a ser uso de se puede decir de una cantidad de bits necesarios que en este caso van a ser 32 bits INDATO bueno INDATO es una pequeña ancla que nos va a servir para que pueda obtener para que pueda obtener los datos que nosotros vayamos ingresando en la interfaz prácticamente donde va a recibir los datos INGIRO bueno la asignación de INGIRO es que de los datos que vaya recibiendo lo va a recibir GIRO y GIRO nos va a servir para que dentro de este switch hagamos la comparación de lo que vayamos ingresando aquí bueno Warbase ese valor de Warbase se lo pasa a STATUS STATUS obtiene el valor de Warbase y se lo asigna a Warbase DATO DATO recibe acá el valor que nosotros vayamos ingresando y ese valor se lo pasa GIRO ADJOS0 ADJOS0 nos indica la posición del servomotor anteriormente se había considerado como 83 pero para que se pueda notar el giro o el cambio completo del servomotor se ingresa 0 ese 0 es el valor en grados de de la espina del servomotor y acá entramos al switch en el switch cuando recibe GIRO GIRO recibe el valor que tiene por default que otorga la tarjeta en este caso si nosotros oprimimos 1 lo que va a hacer es que habilitamos el puerto F el puerto F nada más es un indicador en la tarjeta que cuando nosotros sabemos que entramos a ese case va a encender un LED pero eso nada más para indicarnos que ya entramos al vector de interrupción ahora si giro que en el switch y giro es igual a 50 esta línea de código es lo que nos indica cuánto voltaje o cuánta dirección se va a mover nuestro servomotor en este caso serán 40 grados entonces a partir de 0 grados va a caminar a la derecha 40 grados y ahí podemos notar el cambio o el control del servomotor anteriormente se había configurado esta línea la cual nos indicaba la velocidad a la cual va a caminar entonces sabemos que esto va a caminar a una velocidad de 1.8 milisegundos cuando cada vez que nosotros ejecutemos el case número 1 para el case número 2 de igual manera se va se tiene que hacer la comparación de igualación de giro el cual recibe el valor que directamente la tarjeta otorga a 50 ese valor de 50 si apretamos 250 vamos a ir acá y va a regresar 30 grados para que podamos notar el cambio entre uno y otro y finalmente tenemos esta línea de la 130 la cual nos va a indicar la velocidad a la que girará el servomotor esta es una configuración que viene por default dentro de la tarjeta bueno hasta aquí concluye la explicación del código con el uso del módulo PWM y la guard para el control de un servomotor gracias bueno a continuación vamos a hacer la comprobación de la última práctica la cual la cual consta del uso del módulo de PWM a través del módulo de la guard que en este caso vamos a hacer uso de la guard número 4 el propósito de la práctica es que a través de estos módulos y con un módulo bluetooth podamos hacer girar ese servomotor bueno a continuación vamos a hacer la conexión al módulo al módulo bluetooth como podemos notar ya nos encontramos conectados ahora a continuación vamos a hacer la ejecución del programa para que nos permita para que la interfaz nos permita ingresar los valores correspondientes para el para el movimiento del servomotor y como podemos notar ya el el programa ya está esperando un carácter en este caso para que podamos mover este servomotor el valor que recibe es 1 que viene siendo el valor de 40 grados y así queda comprobado que mediante una interfaz podemos podemos hacer el movimiento de un motor o el encendido de un LED gracias gracias